¡A las noches de mi amor y de mi amor! Hoy te lo digo a mi bala de la calle de ti La calle nunca olvidada donde yo te conocí Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco Te hizo reina del piro, pero por eso voy a pedir Tu gracia supo en la milón a cautivar Por tu cariño suspiró más de un balón Y lo encontrabas sin embargo al ideal Capaz de hacer crecer tu corazón Pero en las sombras has echado el vil dolor Que con tu encanto fumérico, hermano cruel Sería tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio que Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret Y en tu carita abrigida, con la pena me adiviné Yo sé que hasta el alma tierna Por volver a ser lo que eras No podrás la primavera Y en tu carita abrigida, con la pena me adiviné Y en tu carita abrigida, con la pena me adiviné бу combo para siempre la verdad Y en tu carita abriginé Y en tu carita abrigida, con la pena te quedó ¡Gracias!